La salida de fondo de cremería con Noguerol Viene para Abenali, el canadense que se le hace de Alope Viene Sachito, se juega a la personal, tira, queda corto Ibetich, que recupera la bola para Zunchale Avanza Davico, marca el pantalón Davico para la provítola La provítola, Ibetich, aquí está Davico Davico a la provítola, viene para Camino Por seis y gana Unión La manotea López, arranca Sacho Se levanta el público de cremería, pelota de Abenali Viene Gino, López, Noguerol Tiene cuatro chicos del club, no, tres chicos del club Y bueno, Gino también es un joven Viene la pelota, la toca, la toca Porta, sí señor Pelota de cremería Recupera la bola, gracias Ancelini, unión de Zunchale Davico Pasa en salto para la provítola Y el mismo se la devuelve a Davico Viene con Ibetich, Ibetich para Porta La provítola para tres, que no, rebota de Abenali Vigino que arranca, se la cede a Giacchetti El sigiloso que va Abenali La pide Lelo, Noguerol Solo contra el mundo, Giacchetti De frente, al aro Sale Davico La provítola Apuraba Giacchetti, viene Davico otra vez Ibetich para Sebaporta La bola de la provítola La filtran para Catalano La pierde con Ames La recupera Ibetich Tranquilo, le dice Giulianelli Tira para tres, que no, Porta la cachetea Por encima de todos, el más alto del partido Al menos ahora en cancha Davico Ibetich Viene con Porta La roba Enrique Ames Y a correr Enrique El joven Juega con López López para Noguerol Para anudarse el juego Se mueve Davico Se la ceda a Catalano En la presión de Cremería En la salida De Unión de Sunchales Pelota para Porta El Porta te duerme el juego Es una cosa impresionante La toma Y camina La cancha La pelota viene para Davico Que intenta atacar el aro Juega afuera Con el número ocho Recientemente agresado Corre López Y la pelota es para Cremería, señores Porchieto Es el número ocho Que ingresó Jovencito el hombre El número ocho La toca, dice Davico ¿La tocó? ¿La tocó? No Y el árbitro dice que no Aguinali Enrique Ames Jaquetti Noguerol López Pelota para Enrique Enrique ¡Que va doble! Gran partido de Ames Hasta el momento Espero no quemarlo Con lo que dije Porque si no Catalano Madera Porta Y quiebra el centro Va Porta Por el bonus Convierte Porta Jaquetti Enrique Ames Otra vez Jaquetti Se la deja Navenal Y el base Que va Mueve la ficha Jaquetti Noguerol El Lelo Que va Con el doble largo Dentro Porchieto Madera Madera Que sale De la marca De Jaquetti Davico Que marca Pantalo Se mueve Madera Cortinar Catalano Porta Davico Para 3 Que no Rebote Ahí estaba Madera Y convertía 31-30 Arriba La visita Minuto 15 Para el final Del segundo cuarto López Viene con Abenali Chino Chino Para Jaquetti Jaquetti Que va Sobre Madera Encuentra El pase López López Que ataca El aro Juega Con Jaquetti Afuera Para 3 Que no Corrige Ames Corrige Ames Convierte el doble 32-31 Apasionante Segundo cuarto Bien por Ames Abenali Que no puede Pie De calas 62-58 El juego 3 minutos 12 Para el cierre Del partido Viene con la pelota Jaquetti Juega con Bellumini Bellumini Para Fesia La falta de Madera Mauriño Que le da indicaciones A Pepe Fernández El público Expectante Jaquetti Con el tiro Convierte Primero Segundo Para Jaquetti Adentro 6 La distancia Saca Cremería Davico Y Betich Viene con Davico Pelota de Porta Y Betich Que va Hacia la pintura Tablero Convierte el doble 60-64 64-60 En realidad Gana Cremería Bellumini Con la bola La muestra Se le hace De a Fesia Fesia con Fernández Ahí está Pepe Continúa El capitán El gran capitán Que va Juega con Camino Se la deja en el colo Bellumini Ataca la pintura Pega en madera Y repone Cremería del costado 2-20 Para el cierre Del partido Bellumini Pepe Sia Tira forzado Pega Cabrero Del aro Salida para Sunchales Del fondo En defensa Allí sale Davico Con la bola Y Betich Catarano Catarano Que tira para 3 Que sigue adentro Triple de unión De Sunchales Se pone a 1 Se pone a 1 Final infartante Entramos a jugar Los últimos Minutos Y fracción de segundos El último minuto Y fracción de segundos Pensa que la tiene Va Choca con madera Se deshace de la bola Se la cede a Bellumini Que va Falta No logró convertir Desde la línea 64-63 Del juego Minuto 41 Adentro El primero De Bellumini Va el colo Por el segundo Con suspenso Que no Rebote De Porta Dos arriba Cremería Minuto 39 37 Minuto 36 Y Betich Davico Davico Que la juega Con Catalano Catalano Que va Hacia la pintura Afuera Con madera Madera Que va Intenta El tiro Forzado Que no Pelota Que toca Fecia En última instancia La pone En juego Unión Y Betich Con la bola La cortina De Porta Viene la bola Para Y Betich Nuevamente De Porta El tiro Forzado Arriba Fernández Que toma el rebote Pelota De Bellumini Camino Se lo saca De encima Catalano Lo metía en la mano Fernández Confesia Minuto Final de juego Viene la pelota Para Fernández Con Camino Que va Ataca el aro Se equivoca Camino Va Y Betich Hacia el aro Fernández A la marca Falla Y Betich Sale Bellumini Con la bola Viene con Fernández Pepe 39 38 37 36 Fernández Pepe Sobre Davico Pelota de Cremería En juego 11 segundos Quedan en la posición Posición Bellumini Con la bola 7 6 5 4 Fernández 3 2 Tira Pepe Tira Pepe Tira Pepe Que no El rebote Lo toma Madera Y sale Y Betich Davico 65 63 7 6 Davico Que va Davico Que Vaya Señoras y señores Va para Pesia Convierte Pesia Atención Que cobró algo El árbitro O valió El tiro de Pesia Terminó el partido Señoras y señores Se puede decir Ganó Cremería Señoras y señores Volvió a la victoria Con la volcada De Pesia Que valió Lo veo reflejado En el tablero 67 Para el negro 63 Para Unión De Sunchales Nada mejor Que venirte a ver Porque te llevo